Era una sospecha y ahora se confirma el peaje que ha tenido que pagar el Partido Popular para que el PSOE municipal, su principal opositor en el ayuntamiento, se haya abstenido y así los presupuestos 2018 hayan salido adelante. Este resumen muestra varias monedas de cambio entre ambos partidos, condicionantes impuestos por los socialistas a Manuel Serrano, determinantes para dar luz verde al presupuesto. Entre ellos destaca el privilegio especial para MIAP, aquí vemos una subvención convenio que en el presente ejercicio se duplica, pasa de los 30.000 euros del 2017 a los 60.000 en 2018. También hay otra subvención para ASPRONA, asociación ya saben con fines similares, sin embargo no tiene tanta suerte, mantiene la misma cuantía en 2017 y en 2018, debe ser que no cuenta con tantos privilegios. Dicho de otra forma, el alcalde Manuel Serrano ha entrado en la cadena de favores propuestos por el PSOE como condicionantes para sacar adelante los presupuestos 2018. Pero el primer mandatario de la ciudad no debe olvidar que AMIAB es una empresa privada, manejada por el clan de los Saez, con subvenciones que se destinan vía altos salarios. El dinero que pagan religiosamente los albaceteños se está destinando a subvenciones para esta empresa. Casualidad o no, manejada por socialistas, en ella también trabajando el Edil Manuel Martínez. Y no hay que olvidar que el portavoz Modesto Belinchón también trabajó para los Saez durante un tiempo. Subvención directa del ayuntamiento a la que hay que sumar otras muy infladas y generosas que llegan también de Diputación y de la Junta de Comunidades. ¿Por qué hay asociaciones y entidades de primera y otras de segunda categoría en Albacete? ¿Por qué unas reciben más y otras menos por el simple hecho de estar gobernadas por políticos? El ayuntamiento y Manuel Serrano están incurriendo en desigualdades, entorpeciendo la libre concurrencia entre asociaciones. Pero el PSOE también ha puesto contra las cuerdas al alcalde con otras medidas. Plataforma logística, bonotaxi, eurotaxi, es decir, todo propuestas del PSOE. Fuentes del Partido Popular consultadas por esta cadena aseguran que este año se dobla subvención con AMIAB por atrasos. Aunque a estas alturas a ver quién se cree ese motivo. No hay que olvidar quién está detrás de AMIAB.